Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. La represión que se ha vivido en las mismas. Bueno y que van a continuar, creo que es lo importante, Venezuela se revela la miseria, se revela la desesperanza, pero sobre todo lo orienta a una solución, a que de una vez por todas se vaya el dictador, que podamos tener elecciones presidenciales realmente libres, es una solución al conflicto que vive Venezuela. Es importante para los venezolanos acompañar hoy a las enfermeras, mañana a las maestras, el jueves a los estudiantes que han convocado una protesta importante. El día 16 no solamente nos vimos juntos, nos vimos acompañadas, nos vimos fuertes en todos los estados del país, reunificamos la lucha, que es lo más importante, no solamente es la reivindicación salarial, que es fundamental para poder que rinda el salario, pero que tiene que rendir, tiene que ser suficiente para poder vivir, no solamente subsistir como hoy en Venezuela. Así que el 16 reunificamos las luchas, hoy avanzamos, el jueves estamos con los estudiantes y atentos a las convocatorias, porque la protesta es la del vehículo, es la herramienta de los ciudadanos libres, libres de corazón, libres de mente, que quieren emanciparse, que quieren ir hacia el futuro y la democracia de los venezolanos, y no la detendremos hasta lograr la libertad. Presidente, anoche se reunió en la mesa de diálogo nacional, entre otras cosas acordaron que se iba a incrementar el punto del intercambio de petróleo por medicinas, alimentos, también hablaron de un mecanismo de Montevideo que está produciendo a favor de la negociación, del diálogo, ¿qué tiene un teatro? Lo hemos hablado muchas veces, incluso el mismo grupo internacional de contacto a principios de año inició a hacer todos los esfuerzos para una solución, o sea, el objetivo no es una mediación, no es una negociación, no es la protesta ni siquiera en sí mismo, son vehículos para poder exigir, y el que tenemos los venezolanos es la protesta, es la exigencia, es avanzar de manera rápida para poner fin al sufrimiento de los venezolanos. Aquí lo importante es la solución al conflicto, no hay posibilidad de una solución al conflicto sin que se vaya el dictador, sin que cese la usurpación, lograr tener una acción presidencial realmente libre, y depende de cada uno de los venezolanos. Con respecto al saboteador de oficio, que habla de un candidato a otro, es el Parlamento Nacional quien determina los poderes públicos nacionales, por eso no reconoce nadie al usurpador de fiscalía, por eso ellos mismos lo saben y no tiene ningún sentido que avancen, y por eso tuvieron que regresar con el rabo entre las piernas al Parlamento Nacional, porque nadie los reconoce, porque con los mismos que acordaron hace un año, el 20 de mayo del 2018, que no les funcionó, que no se cumplieron entre ellos, que tienen una pelea a mordiscos a ver quién declare, incluso luego de una reunión entre partidos, que de nuevo no voy a caracterizar de oposición, de oficialismo, mayoritario, minoritario, no, una reunión entre partidos, que acordaron el 20 de mayo del 2018, que no funcionó para absolutamente nada, porque hoy lo desconocen, lo llaman dictador en el mundo, y por el esfuerzo de los venezolanos al haberse manifestado con fuerza en las calles, pero también en torno a nuestra constitución, así que cualquier cosa que digan, saboteador de oficio, que digan, para tratar de confundir las naciones, ya no funciona, que resuelvan el problema entre ellos, que resuelvan el problema entre la dictadura, que no confían entre ellos, que el mismo dictador habla de que van a invertir en un sistema de inteligencia para monitorear a la fuerza armada, porque no confían en la fuerza armada, la mayoría de la fuerza armada está con la constitución, está con el pueblo de Venezuela, porque sufren los mismos problemas que sufrimos todos los venezolanos, muy diferente a los 5 o 7 que podrá el dictador tratar de cooptar, tratar de transar, así que la mayoría del pueblo de Venezuela, la mayoría de los venezolanos, estamos con la constitución, pero sobre todo con las soluciones, con nuestra familia, con recuperar en definitiva la normalidad. Presidente, quisiera saber sobre la designación de los embajadores que ustedes habían anunciado para Bolivia, si se ha avanzado en este proceso o si se van a designar el día de hoy durante el debate. Estamos trabajando en la designación de las diferentes representaciones diplomáticas, incluido Bolivia, hay un par de países adicionales que también vamos a estar designando en los próximos días, es probable que en el transcurso del día o en la semana podamos estar ya definiendo la persona que nos representará ante Bolivia. ¿Cuáles serían los otros países? Estamos, en los próximos días lo vamos a anunciar, creo que son noticias importantes de seguir sumando adiciones, fuerza, a lo que ha sido el proceso venezolano, al reconocimiento del mundo libre, al proceso que estamos viviendo, atravesando, pero sobre todo logrando en este momento los venezolanos, y esto es un reconocimiento sin duda a la lucha que estamos llevando, no solamente estos meses, de años. Quiero ratificar adicionalmente con mucha claridad. La dictadura está desesperada, tratan de confundir, ya no se creen ni entre ellos, no confían ni siquiera entre la dictadura y por eso, insisto, el dictador habla de, por ejemplo, invertir dinero en inteligencia para hacer más seguimiento aún a la Fuerza Armada, cuando no hay ampollas en los hospitales, cuando hoy el JM en los ríos, por ejemplo, no tiene ya residentes para cardiología y emergencia, el cardiológico infantil y el JM no tienen residentes, nada más y nada menos para lo que se dedica a nuestros diferentes hospitales pediátricos. Esa es la situación hoy de emergencia y como tal debemos actuar. Hoy a esta hora también hay diferentes protestas en el país, temprano en la autopista, en este momento de la Cardenal Quintero, en Meria y en otras ciudades, porque Venezuela no se acostumbró, se revela con fuerza y esa es parte principal de nuestro rol como ciudadanos. Lo dijimos el sábado, depende de todo, es el momento del ciudadano, es el momento de asumir, nosotros lo vamos a hacer con fuerza, mañana, el jueves, perdón, vamos a estar acompañando a los estudiantes, las amenazas, la nueva amenaza de contramarcha del conductor del programa de chisme de los miércoles no va a detener la fuerza de los estudiantes, la fuerza determinada de los venezolanos que estamos con ellos, que estamos con ustedes, porque no es solamente nuestro futuro, sino nuestro presente hoy, cuando hace falta, por ejemplo, residentes de cardiología en el JM y en los diferentes hospitales de Venezuela para atender nada más y nada menos que las cardiopatías de nuestros niños, de nuestros bebés, del futuro de Venezuela, de eso se trata esta lucha y la esperanza que tenemos de poder superar esta terrible tragedia que tiene Venezuela. Mientras ellos siguen amenazando, nosotros seguimos reuniendo a la gente, organizándolo, hablando del futuro, hablando de esperanza y de lo que vamos a lograr como venezolanos, que la dictadura siga confundiendo los que mataron el proceso, de ahora fueron ellos, ellos los mataron, se pararon corriendo, ahora quieren confundir, ahora quieren confundir una reunión de Montevideo o una reunión ayer en Casa Amarilla, no, nadie les cree ya, aquí la única solución y se lo dijimos es que te vayas, conformar un consejo de estado con garantía para todos los sectores y una elección presidencial realmente libre. Ahí está la solución al conflicto, todo lo demás va a abonar a un desastre, al desastre que ustedes generaron, que ustedes provocaron, la emergencia humanitaria compleja sin precedentes en el continente, el flujo migratorio más importante hoy del mundo que solamente va a empeorar si esta dictadura continúa, a la presencia de grupos irregulares en Venezuela, al amparazgo que tienen con grupos como la disidencia de la FARC o el Hezbollah en este momento, al oro de sangre que están contrabandeando desde el sur, asesinando a indígenas. Nosotros no vamos a permitir esto, no nos vamos a acostumbrar a esto y nos vamos a rebelar ante la tiranía y por eso acompañamos en este momento a los ciudadanos de Mérida que están en la carrera del Quintero, pero también a los que protestaron temprano en Caracas, pero también ayer a los que estaban en la avenida Libertadores y también hoy a las enfermeras, pero también mañana a los maestros. Seguimos adelante. Venezuela y la dictadura, que se ha confundido, los que mataron en esa opción son ellos, entonces ahora hacen ver a su entorno que están buscando una solución. La solución es clarita, es clarita. La hemos discutido aquí. No van a seguir confundiendo el pueblo de Venezuela. Nosotros seguimos adelante con la protesta, con la exigencia y sobre todo con la determinación de ser libres. A propósito de la inversión en inteligencia que ha anunciado Nicolás Maduro, ¿ustedes han tenido nuevas conversaciones o acercamientos con altos funcionarios de la Fuerza Armada? Hemos tenido reuniones, hemos tenido conversaciones, hemos insistido con todos los niveles civiles y militares que estén dispuestos a ponerse de lado de la Constitución. Mira, la protesta, y no hay que confundirla, no es para exigirle mejor salario a la dictadura, no es para exigir agua a la dictadura porque sabemos que ellos crearon la crisis, crearon el conflicto. Es para exigir a los que soportan al dictador que le quiten el respaldo. Esa es la orientación de la protesta y de la exigencia, como lo han hecho una y otra vez. Y hemos logrado así, lo hemos logrado, lamentablemente no, en el nivel que lo necesitamos. Lo voy a poner, y usted sabe que siempre pongo el ejemplo, pero es bueno recordarlo, Luis Ortega Díaz, nada menos a la fiscal general, le quitó el respaldo a la dictadura hace dos años. Hugo Carvajal, Christopher Figuera, Miguel Rodríguez Torres y para de contar. La lista es larguísima. Tenemos que insistir en este momento que los que le quiten el respaldo sea suficiente para lograr una transición ordenada que genere garantías para todos los sectores en Venezuela y que nos oriente a una elección presidencial realmente libre. Nuestra exigencia, nuestra protesta no es un dictador incapaz, evidentemente, desesperado. Ustedes lo vieron en las últimas dos alocuciones, parecía hasta enfermo. O sea, parecía de verdad desorientado de manera clara. Así que para nosotros lo importante es atender la emergencia y lograr la transición en Venezuela. Y para eso, insisto, depende de todo. Y atento a las próximas convocatorias, pero la principal es acompañar el jueves 21, en el Día del Estudiante Universitario, al futuro y el presente de nuestro país en las calles de Venezuela. Presidente, Nicolás insiste en que se ha reunido con usted mucho el día de hoy en el mundo. Yo, el día de ayer, él insiste en que ha tenido reuniones con usted. ¿Qué opina el sentado de eso? ¿Se ha reunido? Bueno, yo me imagino que es parte de la enfermedad mental del dictador. O sea, a mí me preocupa. No hay cosas que lo diga él para confundir a los suyos, pero otra cosa es que lo crean, los suyos. El venezolano le cree, evidentemente. Y que no confunden una reunión, por ejemplo, con Borrell, donde se reunió con el Reino de Noruega, con el Grupo Internacional de Contacto, con el Grupo de Lima, con los Estados Unidos, con Colombia, con los intentos que hemos hecho tanto con Rusia, con China, como con, e incluso México. Es decir, con todo el mundo que se vaya a poner del lado de la condición para lograr una elección presidencial realmente libre. El problema que tiene el dictador, o sea, es que todos en su entorno lo quieren negociar a él, ¿no? Entonces, bueno, él tiene que salir al paso, porque todos saben que el problema es él. Toda Venezuela sabe su entorno incluso, y esa es la crisis que tiene la dictadura en este momento. Por eso el dictador habla de más inteligencia. No habla de más ampollas, no habla de medicina, no habla de comida. Entonces habla de más inteligencia porque tiene miedo de su entorno, porque está desesperado. Y de nuevo, o sea, no lo digo yo. Vean el video, o sea, vean las expresiones, incluso la gestual. Ese señor tiene el problema. Presidente, investigaciones de Wall Street hablan de que Colombia sería una bomba de tiempo con la llegada de venezolanos dadas las medidas migratorias que han tomado los países de la región y puesto que los venezolanos no pueden seguir avanzando y se tienen que quedar en Colombia. Usted ha conversado con el presidente Iván Duque sobre nuevas medidas que se puedan tomar para la atención de los venezolanos migrantes en ese país. Bueno, no solamente Iván Duque, con las distintas agencias internacionales. ACNUR tiene una inversión importante y ahí está a veces la diferencia de lo que es ayuda humanitaria, ¿no? Que a veces se confunde y se trata de tergiversar para perjudicar de cierta manera. Aquí lo importante es que ONU, ACNUR, FAO también tiene inversión en los países que han acogido a parte de la migración venezolana, que ya llega a casi 5 millones de venezolanos. Bueno, imagínense ustedes que a Caracas lleguen un día un millón adicional de personas. Lo que impactaría eso en servicios públicos, en transporte, en alimentación, en consumo de energía eléctrica, de agua que ya no hay. Imagínense el impacto que tendría para nosotros. Es el impacto que está teniendo hoy Bogotá, Ecuador, que está teniendo hoy Lima en este caso. Entonces, tenemos que entenderlo como venezolanos y poder colaborar en este proceso. Eso no solamente hemos hablado con el presidente Duque, que le agradecemos infinitamente a Colombia el trato que le está dando a los venezolanos, que mantienen sus puertas abiertas para los que están buscando oportunidades, que han sido lamentablemente espantados por la dictadura, por la inseguridad, por la falta de oportunidades, por la persecución política, incluso, que se han visto en la forzosa necesidad de emigrar. Y aquí la gran diferencia. Han sido forzados a emigrar. Atención con esto. Es donde se les pide el estatus de refugiados a los venezolanos. Ahí es donde lo delicado de la situación y estamos buscando todo el respaldo posible para los venezolanos en Venezuela, por supuesto, pero también para los venezolanos en cualquier parte del mundo y donde se encuentren. Y ahí viene parte de todos estos recursos que se han conseguido a nivel internacional para atender a nuestra diáspora. Un venezolano, un venezolano de pleno derecho, esté donde esté y nos duele. Son nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros cercanos, nuestros conciudadanos. Es nuestra duda a ser. No solamente estamos hablando con el presidente Iván Duque, sino también, insisto, con las diferentes grupos, ONGs y multilaterales en el mundo. Lo complicado de esto es que al persistir la dictadura en Venezuela, los diferentes donantes del mundo, en este caso países, en este caso multilaterales, se ven limitados a aportar por tener temor a que la dictadura lo utilice, por ejemplo, para cooptar conciencias. En el caso del lado venezolano, que lo recoge además el informe de Michel Bachelet, cuando dice que el sistema de subsidio de alimentación, que ahora llaman CLAP, antes, insisto, lo llamaban Mercal, antes lo llamaban Pedeval, simplemente ha mutado quien se roba el dinero de los venezolanos. Esa es la verdad. O sea, que se ha demostrado una y otra vez. Pudreval, 120% demostrado por México, el dinero del CLAP, lo utilizan para sobornar, para cooptar, para aterrorizar al ciudadano, y eso es lo que no tampoco podemos permitir. Entonces los donantes se ven a veces restringidos de apoyar porque saben lo que hace la dictadura con el dinero, bien sea de ayuda humanitaria, bien sea de asistencia a ONG. O peor aún, a veces las ONG, y ustedes lo han recogido en los diferentes testimonios, se les roban los insumos. Y que terminan traficándolo, además. No termina llegando al ciudadano lo que llaman los implementadores, la implementación del último kilómetro. Es decir, que llegue realmente a quien lo necesita. Este es parte del reto que nos enfrentamos ante la fragilidad institucional en este momento en Venezuela, producto de usurpación de funciones del dictador. Entonces, vamos a atenderlo, vamos, por supuesto, a hacer todos los esfuerzos a nivel internacional, no solamente por el agradecimiento al pueblo de Colombia que nos ha abierto las puertas, que nos ha recibido como ciudadanos, sino por la necesidad también de atender a nuestros venezolanos en esos diferentes países. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.